Música Que te burles y me rechaces Música Por ti Por ti Música No me pidas que lo dejes intentar Música Que te embaraz Música Por ti Música Quisiera que comprendas Siéntate una vez Música 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 Por ti Por ti Yo quisiera que comprendas de una vez Yo quisiera que comprendas de una vez